Gracias Raúl, es así, tenemos visitas, recibimos a David Domínguez, director de cooperativas. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir. Le invitamos, decíamos justamente recién antes de irnos a la pausa, si hay personas, si hay gente, si hay un grupo de personas detrás de su pantalla que nos está viendo y quiere formar una cooperativa, ¿cómo puede hacer? ¿Cuáles son los requisitos en realidad para formar una cooperativa de trabajo? Sí, la verdad es que hoy por hoy es mucho más accesible que a lo mejor lo que la gente estaba acostumbrada. Hemos tenido la posibilidad desde esta gestión que nosotros iniciamos ahí el 10 de diciembre del año 19 de poder generar algún tipo de convenios con el INAE, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el órgano que rige todas las cooperativas y las mutuales del país. Hemos firmado con ellos un convenio en el cual hemos podido acelerar el tiempo de entrega de las matrículas. Bien, pasó a administrativos. Que hace mucho tiempo tardaba, entre un año y medio, dos años, por poder obtener una matrícula. Y bueno, actualmente también con una nueva resolución que emana en INAE, que hay una resolución renovar, estamos obteniendo matrículas alrededor de los 90 días, entre 60 y 90 días, lo que ha acelerado muchísimo los tiempos. Y no es complicado porque también se ha hecho, a través de esa resolución, una segmentación del tipo de cooperativas y de la capacidad de trabajo y de facturación que puede llegar a tener ese grupo pre-cooperativo. Entonces, los requisitos para iniciar, hoy podemos iniciar una cooperativa con una cantidad de 3 a 5 personas, que antes debían ser más de 10. Eso ya implica también un paso menor. Nosotros tenemos las oficinas en el Centro Cívico, en el primer piso, núcleo 2 del Ministerio de Desarrollo Humano. Hay un equipo de promoción que acompaña el proceso. Entonces, aquellos vecinos, amigos que vienen trabajando a lo mejor en forma informal y tienen ganas de constituirse en una cooperativa, se pueden acercar con una fotocopia del documento de esas 3 o 5 personas, con un currículum que avale que van a iniciar un proceso cooperativo en alguna órbita que ya conocen, un objeto social que ya conocen. Y bueno, ahí nos vamos a ir guiando, lo acompañamos en todo el proceso hasta obtener la matrícula y el registro provincial. Se les dictan una serie de capacitaciones para que vayan bien instruidos de lo que es una cooperativa, de cómo funciona, de cuáles son las responsabilidades, las obligaciones y los derechos que tienen cada uno de los asociados, cómo funcionan los consejos de administración. Bueno, hacemos todo un proceso para acompañarlos. Cómo organizarse ellos mismos también. Claro, cómo organizar su trabajo. La verdad que hay un equipo muy lindo en la dirección, en la cual comparto ahí con la profesora Mónica Navarro. Hay un equipo que ya llevo unos cuantos años en la dirección y que lo hemos podido activar y está trabajando muy bien. Bien. Bueno, esa reducción de la cantidad de tiempo para poder obtener la matrícula y también de la cantidad de personas, cualquiera ahora puede generar una persona que esté haciendo un trabajo X, que conozca a un vecino que lo puede ayudar también en ese trabajo, se puede generar entonces esta cooperativa de más fácil acceso. Sí, sí, entiendo que la cooperativa es un grupo de personas de un lugar determinado que se reúnen para ir solucionando problemas específicos. Claro, nada más. Y en este caso puede ser uno laboral, económico, por la necesidad de tener un ingreso mejor y la cooperativa es una gran... Y de cualquier índole, índole. Claro, y la cooperativa es una gran herramienta de la economía social, que nosotros entendemos que no solo tiene que tener este impulso en época de crisis, sino que debe ser realmente una política de Estado que permita que el sector de la economía social sea lo que es en muchas partes del mundo el tercer motor de la economía. Exactamente, sí. Y por eso ese motivo se vienen entregando muchas matrículas ya en los últimos tiempos como parte de desarrollo humano. Sí, nosotros en lo que llevamos de la gestión en estos dos años y medio, hemos entregado hasta el día viernes 110 matrículas nuevas. Ahora ya tenemos cuatro o cinco más para entregar en estos días. Ha sido un trabajo arduo a pesar de que hemos tenido dos años de una pandemia dura de aislamiento. Nos ha permitido un convenio que firmamos entre nuestro ministro, la dirección de cooperativas y los intendentes para acercarle la dirección de cooperativas a cada uno de los municipios, para que estar más cerca del sector, para que en los momentos en los que no se podían trasladar, nosotros nos trasladamos. Tenemos una forma de estar constantemente en el territorio, así que eso nos ha permitido que la gente conozca más del cooperativismo. Estamos trabajando con una serie de programas de capacitación, de información especialmente y de promoción de valores y principios cooperativos que lo estamos llevando por toda la provincia. Y una vez que una cooperativa obtiene la matrícula, que es el primer paso para... Bueno, el primer paso en realidad es tratar de vincular cuál es el negocio, cuál es el fin. Se consigue la matrícula y de allí en adelante comienza el trabajo obviamente, pero en muchos sectores se requiere quizás ampliar estas herramientas de trabajo que uno tiene. Nosotros desde el gobierno de la provincia hemos implementado... Tenemos tres programas en ejecución. Bien. Dos de ellos están directamente vinculados al equipamiento. Un programa se llama PAC, que lo estuvimos lanzando el viernes pasado en Casa de Gobierno, en un acto que presidió nuestro gobernador y nuestro ministro. Ese programa es un programa de apoyo al cooperativismo y la idea es, con ese programa, brindarles un pack de herramientas para iniciar su labor a todas las cooperativas nuevas que recibieron su matrícula desde el 30 de junio del año 2021 al 30 de junio del año actual, el 22. Hasta el momento calculamos que vamos a estar arriba de las 40 cooperativas las que se van a beneficiar, con un monto total de inversión aproximadamente de 20 millones de pesos, lo que estamos hablando entre 350 mil o 400 mil pesos en maquinaria, herramienta o insumo para cada una de esas cooperativas. Entonces, si es una cooperativa de construcción, se le entrega un pack de herramientas de construcción, si es una textil, algunas máquinas necesarias para arrancar o para mejorar las que ya tenían. Y así en cada uno de los rubros que estamos trabajando. Bien. Y después tenemos lanzado también el programa INPROCOP, que es un programa destinado al impulso y al desarrollo cooperativo, que es un poco más ambicioso y está destinado a las cooperativas que ya llevan más de dos o tres años funcionando y que nos han demostrado en el tiempo que le han agarrado la mano, que están trabajando bien, que han logrado consolidarse como grupo cooperativo y que le está haciendo falta un empujoncito del Estado como para alcanzar a lo mejor alguna innovación tecnológica, mejorar canales de comercialización, marcas, habilitación de salas de producción y a través de un proyecto en el cual todas las bases están en nuestra dirección y están a disposición de todas las cooperativas que cumplan con los requisitos, que es estar al día y no adeudar más de un balance, que tengan toda la administración al día, pueden participar y se van a seleccionar los 10 o 12 mejores proyectos y se van a estar financiándose entre un millón y medio y dos millones de pesos por cooperativa, lo que no es mucho pero tampoco es poco y sí les alcanza como para dar ese salto que por ahí estamos esperando. Así que esos dos programas están focalizados exclusivamente en fortalecer con maquinaria y herramientas e insumos el proceso cooperativo. Bien, y allí entonces se ve cómo de las cooperativas puede ser un grupo de personas de 3 o 4 que recién comienzan a un grupo muy grande que ya viene muy avanzado. De todas formas, una cooperativa puede ir de cualquiera de esos rubros. Exactamente. Y de esas magnitudes, digamos, de empresas. Sí, 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 se hizo esta resolución renovar y se achicaron la cantidad de cooperativistas, personas que forman parte de esta cooperativa, con la idea de transparentarla también, porque antes se exigía un mínimo de 6 a 10 dependiendo si era una cooperativa de trabajo. Sí. Y eso por ahí a veces, recordemos que estas son relaciones humanas y que una cooperativa es un grupo de personas que va a convivir a lo largo de toda la vida con los demás. Entonces, a veces son dos familias las que se juntan y arman una cooperativa, o dos o tres amigos, y a veces para juntar 10 tenés que buscar a alguien que le conocés y a lo mejor después ocupa un lugar en la cooperativa importante y no cumple con la función y se termina yendo y genera problemas. Entonces, esto ha sido una forma de transparentar y agilizar los pasos también para que la burocracia no se coma a la intención de querer emprender algo, ¿no? Entonces, por ahí ha sido muy beneficioso y, bueno, son herramientas que se han ido sumando de a poco para ir mejorando el sistema. Bien. Recientemente hablabas con respecto a lo que fue la pandemia. ¿Eso fue perjudicial, evidentemente, para muchas personas que perdieron su trabajo o no podían salir a trabajar? ¿Hubieron muchas familias que empezaron a generar su propio emprendimiento dentro de las cooperativas? Muchas. Es decir, bueno, nosotros hemos hecho 110, 115 cooperativas, llevaremos hasta el momento, armadas desde la dirección, acompañadas desde ahí. Pero también ha sido un proceso que les ha servido a muchos para reinventarse y tener que hacer otra cosa. Bien. Hay cooperativas, por ejemplo, que estaban muy vinculadas o que están vinculadas a la FECO Agro, que es la Federación de Cooperativas Agrícolas, que es un ícono de nuestra provincia, que es un ejemplo a nivel nacional y que la pasó muy mal en la gestión anterior del gobierno nacional, que le quitó la posibilidad de seguir vendiendo su semilla. Y eran cooperativas que estaban destinadas pura y exclusivamente a la producción de semillas. Y que en pandemia y al haberse terminado con la gestión anterior el convenio con Nación que les compraba los productos, muchas se reinventaron y empezaron a hacer dulces, conservas, verduras en fresco, trabajar con quesos, un montón de cosas que antes no hacían. Vieron un nuevo mercado por la necesidad. Y eso hoy les ha permitido tener una diversificación más allá de la semilla. Y la verdad que uno ha visto el crecimiento muy rápido de ese sector y que trabaja bien. Y así con un montón de cooperativas que se han ido reinventando, cooperativas metalúrgicas que en plena pandemia terminaron haciendo algún tipo de elementos de sanitización, cabinas de sanitización, un montón de cosas que la verdad que nos sorprendieron. Y otros que, bueno, los que perdieron el empleo tuvieron la necesidad de salir a reinventarse algo nuevo y para institucionalizarlo, para poderlo formalizar, para poder vender sus productos o sus servicios, necesitaban facturar. Por lo tanto, una cooperativa abre esa posibilidad con algunos beneficios impositivos también. Entonces, es una forma de visualizar un trabajo que a lo mejor antes no era tan reconocido. Claro, sí, sí. Y también el trabajo que quizás podría realizar una familia, bueno, ahora junto con un grupo de personas, también se transparenta y se forma justamente algo, un trabajo propio y no el trabajo en negro que por ahí se estaba mucho tiempo acostumbrado, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí lo que pasa es que hay que hacer una cuestión muy cultural también de que se entiende por trabajo únicamente al que es empleado de alguien. Claro, sí. Se confunde empleo con trabajo y hay un montón de gente que trabaja, se autogestiona su trabajo y que la forma de visualizarlo pasa por institucionalizarlo. Exacto. Que en algún momento el Estado empiece a reconocerlo. Y para eso hay herramientas. Porque hay mucho beneficio una vez que se institucionaliza. Claro, tiene beneficio impositivo y aparte de tener el beneficio impositivo, tenés la posibilidad de tener un monotributo que te permite tener aportes jubilatorios, que te permite acceder a una obra social, acceder a créditos que si no estuvieras institucionalizado no lo podés tener, acceder a este tipo de programas que estamos lanzando desde la provincia, pero hay un sinnúmero de programas de otros organismos, tanto de nuestro Estado como en producción, como en ciencia y técnica, como en medio ambiente, pero también en órganos nacionales y también en bancas privadas, que si no estuvieses institucionalizado no lo podrías acceder nunca. Exacto. Entonces es una gran herramienta que nosotros creemos que va a ser muy importante en los tiempos por venir. Eso es importante entonces destacarlo. David, ¿se viene una feria de cooperativas? ¿Están trabajando en esto? Estamos trabajando en eso, lo estuvimos anunciando con el gobernador y el ministro Fabio Abayay el viernes pasado, el día 29 y 30 de este mes, como coronario del mes del cooperativismo, que lo estamos transitando junto con todo el sector en la provincia, vamos a terminar con una gran expoferia cooperativa, donde pensamos hasta el momento tenemos inscritos más de 100 cooperativas que van desde las cooperativas de la economía popular, de las pequeñas cooperativas, hasta empresas cooperativas ya desarrolladas, con grandes procesos productivos, grandes maquinarias, que vamos a mostrar todo el proceso. Claro. Ahí vamos a encontrar en el lugar máquinas, camiones, cosechadoras. Claro, una pala hasta una cosechadora. Exactamente, hasta la cooperativa chica que va a estar con el hornito vendiendo sus productos alimenticios, y vamos a tener de todo, en una variedad, y vamos a armar un patio de comida, para que la gente pudiera pasar el día, para que puedan ir a conocer, porque no solo está orientado al sector cooperativo, sino a la comunidad en general. La idea también es que nos acompañe al sector empresarial, industrial, para que conozcan los vínculos, generar vínculos, y que puedan ver que hay un montón de cooperativas que a lo mejor no las conocen, y que les pueden brindar algún tipo de servicio, algún producto que estén necesitando, y también vamos a tener una pequeña sala de foros, donde vamos a estar con organismos nacionales, va a estar el INAE, va a estar el Banco Credit Co., va a estar la Secretaría de Agricultura Familiar, brindando algunos paneles, vamos a estar ahí trabajando con todo el sector, y aprovechar para que nos acompañen las escuelas, y el público en general, para poder visualizar un sector que hoy por hoy, muchas veces la gente todavía no lo termina de visualizar. Sí, no lo termina de entender tampoco. Exacto. ¿Dónde va a ser? Se está definiendo el lugar, en principio estaba pensado que puede ser en el predio ferial, si el tiempo y el clima nos acompaña, si no estamos pensando en algún otro lugar. Que en esta semana vamos a estar comunicándolo por los distintos medios, ya con todo el cronograma armado, desde que arranca hasta que termina. Así que en esta semana vamos a estar definiendo todo, y si los vamos a estar acercando para que nos den una mano en la comunicación, por supuesto. Perfecto. David, ya para último, para ir terminando, queremos dejar de tocar el ámbito político, porque, bueno, le contamos a la audiencia que David es presidente de la Junta Departamental de Uyum, del PJ, fue muchas veces también candidato, precandidato para intendente. Intenciones, nuevamente, imagino que todavía falta, pero se renuevan una vez que se acercan unas elecciones, ¿no? Es que nosotros tenemos una responsabilidad que, en mi departamento, es que nuestro partido recupere el gobierno, y bien hoy hay un gobierno que es aliado al frente de todo, es un gobierno municipal, nosotros tenemos todas las intenciones de que el justicialismo vuelva a gobernar, tenemos la mirada puesta en que así sea, tenemos la puerta abierta en nuestra junta para que todos los compañeros del justicialismo tengan la posibilidad de expresar su vocación y sus ganas, y juntos trataremos de armar lo mejor para el departamento y lo mejor para la provincia. Nosotros tendremos que acompañar a nuestro gobernador, que es presidente del partido, y que va a ser nuestro candidato, y que debemos consolidar un gobierno que le ha dado mucho a los sanjuaninos, y en momentos difíciles hemos sabido sortear problemas que en otras provincias han sido muy graves, nuestra provincia nos ha llevado con un poco más de liviandad, y eso implica una buena administración, una gestión muy importante, que entendemos que hay que trabajar mucho para sostenerla, y bueno, y acompañar desde nuestro pequeño territorio, que es Uyum, con la mayor honestidad en el trabajo que podamos hacer desde el partido, así que queremos recuperar, por supuesto, el departamento. ¿Ganas entonces hay de por qué no ocupar un lugar? Sí, porque siempre nos preparamos para eso, porque si no, no haríamos política también. Nos preparamos para eso, pero hay un montón de compañeros con mucha experiencia, con mucha capacidad, que seguramente también deben tener sus expectativas, y esas expectativas las vamos a canalizar juntos seguramente, nos vamos a poner de acuerdo, porque nuestro objetivo es que le vaya muy bien a Uyum, y que le vaya muy bien a la provincia, y por supuesto a la nación también. Claro, ¿por qué no? Bien, David, le agradecemos entonces por la visita, ha sido muy amable para aclarar estos puntos, y dar a conocer cómo formar una cooperativa, qué es una cooperativa, y los requisitos que son muy fáciles, en realidad, y muy accesibles también. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, y al público en general, que tenga iniciativas cooperativas, nos esperamos por la dirección, ahí en el Centro Cívico, en el primer piso, Núcleo 2, en el Ministerio de Desarrollo Humano. Bien, muchas gracias, David. Gracias a ustedes. Bien, pasaba entonces por Dinámica, David Domínguez, director de cooperativas.